¿Qué será de mi Perú? En emergencia se encuentra hoy ¿Qué será de mi Perú? En emergencia se encuentra hoy Es culpa del coronavirus Que mi país se encuentra así Es culpa del coronavirus Que mi país se encuentra así Comandantes y policías Cuidándote la vida y ellas van Comandantes y policías Cuidándote la vida y ellas van Médicos y enfermeras Día y noche luchando están Médicos y enfermeras Día y noche luchando están Seamos responsables Por el bien de nuestro Perú A mis amigos y familiares Ya no los puedo ni visitar A mis amigos y familiares Ya no los puedo ni visitar Porque si salgo de mi casita Al enemigo voy a encontrar Porque si salgo de mi casita Al enemigo voy a encontrar ¿Qué será de mi amorcito? Ya no los puedo ni abrazar ¿Qué será de mi amorcito? Ya no los puedo ni abrazar Solo viven mis recuerdos Y fotografías en mi celular Solo viven mis recuerdos Y fotografías en mi celular Vamos hermanos peruanos Vamos todos a luchar Quédate en tu casita No salgas a cerveciar Y si sales a la calle La muerte vas a encontrar No culpas al presidente Que no te supo voy a dar Vamos hermanos peruanos Vamos todos a luchar Quédate en tu casita No salgas a cerveciar Y si sales a la calle La muerte vas a encontrar No culpas al presidente Que no te supo voy a dar Vamos hermanos peruanos Vamos todos a luchar Quédate en tu casita No salgas a cerveciar Y si sales a la calle La muerte vas a encontrar No culpas al presidente Que no te supo voy a dar Vamos hermanos peruanos Vamos todos a luchar Quédate en tu casita No salgas a cerveciar Y si sales a la calle La muerte vas a encontrar No culpas al presidente Que no te supo voy a dar No salgas a cerveciar No salgas a cerveciar